Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciego, caminar descalzo Y que a mi piel las quemen un montón de brazos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana seas triste y que no te vayas Que hay un lugar en mi vida Yo te confieso que tan solo te has podido llenar en pleno Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias olvidarían Y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niño he guardado en una alcancía Veré de tus ojos tu mejor canción Pediré por ti a diario una oración Para que tú seas siempre mi mujer Queridos familiares y amigos Muchas gracias por todo el apoyo y ayuda que nos brindaron Para que este día sea tan especial e inolvidable para todos Y en especial para mi esposo y para mí De todo corazón, gracias